y buenos días compañeros mucho gusto vamos a dar inicio ya nuestra clase perdón por el atraso pero tenía un poco de problemas con la señal les pido de favor me puedan indicar si me ven y escuchan claramente por favor así daremos inicio a la clase del día de hoy bueno vamos a dar inicio entonces se recuerdan que la semana pasada yo les daba algunas nociones acerca del delito acerca de de los actos introductorios los que le dan origen al proceso penal son varios incluso se dan otras otras situaciones como por ejemplo la certificación de lo conducente que es cuando en un proceso de cualquier naturaleza sea proceso civil laboral o lo que sea el juez puede certificar lo conocente porque considera que existe un delito dentro del procedimiento dentro de la audiencia como por ejemplo el delito de perjurio el delito de perjurio es cuando uno miente o proporciona datos falsos ante una autoridad que sucedería si si por ejemplo hay una audiencia del ámbito laboral por ejemplo y el ya sea el trabajador o el patrono declara cosas que no que no son ciertas y se contradice con con algún otro medio de prueba o algo el juez puede certificar lo conducente o tal es el caso también en el tema laboral cuando un patrono por ejemplo es demandado en la vía laboral un juicio ordinario laboral y para terminar el proceso presenta una ante el juez o en al juzgado presenta una un memorial de desistimiento pero resulta que cuando le notifican al actor él indica que no es su firma y que él no ha firmado nada entonces el juez puede mandar a certificar lo conducente por el delito de falsedad o algo verdad y ya se vuelve un proceso penal ya viene un proceso de investigación y como es un delito menos grave entonces puede irse a un juzgado de paz o si ya es un delito más grave puede irse también por la vía de él del juzgado de primera instancia verdad o por el juicio o el proceso penal común entonces cuando se dan estos actos introductorios cuando una persona comete un delito y es remitida a un juzgado competente hay varias cosas que hay que saber aquí y hay muchas dudas muchas veces entre los abogados existen muchas dudas en qué hacer en un proceso por ejemplo si detienen a una persona por una orden de aprehensión aquí por ejemplo en la capital la detienen porque giraron una orden de aprehensión en huehuetenango el juzgado de primera instancia penal de huehuetenango gira una orden de aprehensión en contra de una persona pero resulta que la persona pues fue aprehendida en la capital qué sucede si me pueden escribir en los comentarios qué sucede si esta persona es detenida en vía nueva el día en la capital perdón el día viernes a las tres de la tarde es aprendida esta persona ¿a dónde consideran ustedes que la van a remitir? consideran ustedes que la van a remitir a huehuetenango que es el juzgado que giró la orden o la van a remitir al juzgado según la competencia o la jurisdicción perdón si es en la capital sería la torre de tribunales ¿qué consideran ustedes? si alguien tiene la respuesta lo voy a leer para que interactuemos un poquito y si alguien tiene la respuesta hay unas personas que siguen haciendo varias preguntas que ya se respondieron entonces yo les pido de favor de que de que lean los otros comentarios en donde ya se responden o vean el vídeo anterior en donde se dio algunas instrucciones entonces si alguien tiene la respuesta solo voy a terminar de aceptar algunas personas que todavía se están agregando recuerden que yo les había enviado o les había publicado un mensaje que me tenían que enviar su correo vía mensaje pero muchos no lo hicieron y muchos lo hicieron hasta el día de ayer en la noche entonces ya me fue difícil a mí poder enviar el correo a donde corresponde entonces lo voy a aceptar en lo que ustedes me escriben la respuesta yo voy a aceptar a algunas personas que todavía enviaron solicitud entonces lo voy a hacer ahorita publique también el link de la asistencia recuérdense que sólo se puede llenar la asistencia en clases bueno dice en los comentarios freddy bautista agustín buenos días dice compañeros bueno era una pregunta dice que ni día sería la torre de tribunales yo supe de un caso similar que fue aprendido en vía nuevo y bueno recuerden que yo le denomino lo comúnmente lo conocemos como torre tribunales los juzgados que están en la zona 1 de la ciudad si así es en vía nueva ya no lo conocemos como torre tribunales sino lo conoceríamos como el juzgado de primera instancia de vía nueva si es el mismo el juzgado de primera instancia de misco pero no a todos los lugares le podemos llamar torre de tribunales porque no se denomina así se le puso ese nombre de torre de tribunales porque ahí estaban todos los juzgados concentrados antes o la mayoría de los juzgados están los juzgados laborales ahí estaban los juzgados civiles pero ahora sólo se quedaron la mayoría de los juzgados de primera instancia penal pero sí la respuesta es correcta si detienen a una o si aprenden a una persona en la ciudad viernes a las 3 de la tarde la tienen que remitir al juzgado de la jurisdicción de donde están deteniendo a esas personas pero no le pueden tomar la primera declaración lamentablemente la persona no se le podía solventar su situación jurídica porque no es el juzgado que conoce entonces el juzgado en donde remiten a la persona que sería torre tribunales el juzgado de primera instancia de turno únicamente le haría saber el motivo de la detención eso es para interrumpir el plazo de 24 horas yo no estoy muy de acuerdo con eso porque porque la constitución el código procesal penal establece bueno más que todo la constitución de que la persona tiene que solventar su situación jurídica dentro de las 24 horas es decir le tiene que tomar la primera primera declaración dentro de las 24 horas de detenida entonces en este caso cómo quedaría la situación legal de una persona si es detenida el día viernes a las 3 y es remitida a un juzgado de turno de esa localidad o de esa jurisdicción entonces en este caso el juez de turno no podría hacerle saber no podría tomar la primera declaración de esa persona sino únicamente hacerle saber el motivo de la detención entonces qué pasa con esta persona no puede permanecer mucho tiempo en las carceletas de del juzgado sino que tiene que ser remitida a a un centro preventivo entonces es una prisión preventiva eso que consideran ustedes sería una prisión preventiva como se le denominaría si el juez que no conoce el proceso sino que simplemente y remitieron a la persona y por qué por la competencia y porque no la pueden remitir a inmediatamente al juzgado de huehuetenango porque el juzgado de huehuetenango sería tal vez únicamente en horario normal no es de 24 horas entonces qué sucede si alguien me puede responder y obviamente les digo enviarían a la persona hacer la trasladarían perdón a un centro preventivo en calidad de que quedaría la persona será una prisión preventiva que consideran ustedes mirna gonzález indica prisión preventiva jenny salazar prisión preventiva noemí sánchez dice prisión preventiva y cleidy jiménez dice no es prisión preventiva porque considera usted lady que no es prisión preventiva en principio no es prisión preventiva porque la prisión preventiva yo sé que todos ya tienen el código penal o procesal penal a la mano así que vamos a ver el artículo 259 del código procesal penal establece se podrá ordenar la prisión preventiva después de huir al sindicado será que en esa audiencia en donde únicamente le hacen saber el motivo de la detención escucharán al sindicado sigue ley si sigo leyendo cuando medie información sobre la inex sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo haya cometido o participado en él y el segundo párrafo es muy importante y ustedes lo tienen que utilizar siempre en su defensa o en defensa de su patrocinado dice la libertad no debe de no debe restringirse sino de los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso recuérdense que la prisión preventiva es algo a última ratio cuando realmente existe indicios suficientes y racionales para considerar que una persona ha cometido el delito y y que únicamente puede tener prisión preventiva pues no sé si se van se escapa digamos entonces para mí no es no es prisión preventiva porque la prisión preventiva únicamente se va a dictar cuando después de haber escuchado al sindicado y ahí no se escucha y dice cuando existen dicen cuando media información sobre la existencia de un hecho punible tiene que existir una información suficiente para considerar o para creer que la persona pudo haber cometido el delito entonces el juez de turno de aquí de tribunales en el ejemplo que pusimos no conoce el proceso no tiene el expediente a la vista como para determinar si efectivamente la persona pudo haber cometido o no o si existe elementos suficientes de convicción no puede determinar eso entonces lamentablemente han creado ellos esa figura en la práctica los jueces lo mandan a una prisión ellos no dicen prisión preventiva le dicen prisión provisional pero en la ley no existe la prisión provisional sólo existe la prisión presión preventiva entonces a mi parecer si realmente los jueces se quieren inhibir de conocer deberían de enviar directamente a la persona al juzgado correspondiente esto para no violentar el derecho de defensa de la persona porque que sucede detienen a la persona y tienen 24 horas para hacer para para tomar en la primera declaración según una constitución entonces lo que en la práctica hacen es interrumpir el plazo de 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 el plazo de las 24 horas haciéndole saber el motivo de la detención entonces para mí ahí no se está interrumpiendo el plazo porque no se está escuchando a la persona y se le está violando el derecho de defensa el debido proceso y el derecho a la libertad también entonces para mí tendría que remitirla inmediatamente al juzgado correspondiente y que se solvente su situación porque muchas veces sucede de que tal vez es una orden de aprehensión que nunca dejaron sin efecto tal vez la persona ya solventó su situación jurídica y nunca dejaron sin efecto la orden de aprehensión entonces detienen a la persona imagínense tiene que esperar hasta que el juez correspondiente le señale audiencia para conocer su caso imagínense hay personas que pasan hasta más de un mes en prisión en esa supuesta prisión provisional para solventar su situación legal y en ese tiempo que sucede con la persona pierde trabajo pierde familia pierde tiempo pierde recursos económicos entonces es muy delicado realmente es muy delicada esa situación voy a leer algunos algunos comentarios dice bueno aquí dice mirna gonzález y hace una pregunta pero la persona queda detenida o en libertad y yo bueno ya ya respondí edwin durán dice no existe no existe la no existe la prisión provisional correcto no existe bueno solo les pido de qué nos enfoquemos en lo que estamos hablando y no escribamos comentarios que no corresponden a la clase hay unos que están preguntando cuestiones que ya respondimos yo acabo de publicar el link de asistencia para que ustedes lo llenen únicamente en clase entonces por favor no hagamos comentarios ahorita de cuestiones que no corresponden al tema para que no nos debemos por favor bien dice mirna gonzález al final eso no debería de proceder ya que tendría que ser trasladadas al venta su situación legal es correcto eso es lo que yo les mencionaba gabriel rodríguez dice entonces el caso tendría que ser conocido por la jurisdicción de huehuetenango a mi parecer tendría que ser trasladado allá para que se solvente su situación legal porque como como les repito imagínense que a la persona o sea nunca fue descargada del sistema de la policía tal vez o nunca le dieron de baja a la orden de aprehensión que posiblemente la persona ya había solucionado su situación jurídica entonces pero como el juez de aquí no tiene conocimiento si ya solventó su situación o no entonces no podría conocer únicamente le haría saber el motivo de la detención y con eso ellos indican que ya interrumpieron el plazo pero a mi parecer no entonces entonces es muy complicado realmente es muy complicado este tema bien ahora una vez hablado de esto vamos a poner el ejemplo que detuvieron a una persona en flagrancia la policía nacional civil tiene seis horas para remitirle a un órgano jurisdiccional vamos a poner el ejemplo que una persona cometió un delito en la zona 1 de la ciudad de guatemala por jurisdicción la tienen que remitir al juzgado de turno no lo pueden no pueden remitir a la persona un juzgado de normal por ejemplo juzgado primero segundo tercero no no lo pueden remitir a un juzgado de esos siendo que la tienen que remitir a un juzgado de turno y luego el juzgado de turno sólo conoce esa primera declaración y luego remite el expediente al juzgado ya que corresponda o que le asignen detienen a una persona hoy hoy sábado detienen a una persona la detuvieron a las 4 de la mañana la policía cumplió con el horario respectivo y fue trasladar a esta persona a la torre de tribunales para solventar su situación ahí si el juez conoce la situación legal de esta persona ahí sí se va a solventar la situación legal porque la persona no es por orden de aprehensión que fue detenida si no fue detenida en delito flagrante por ejemplo entonces si el juez de turno si tiene que conocer la situación legal si tiene que ser escuchada esta persona si tiene que Llevarse a cabo la audiencia de primera declaración bien el juez para tomar la primera declaración tiene que hacerlo dentro de las 24 horas de detenida a la persona es decir la detuvieron a las 4 de la mañana puede incluso escucharla hasta las 4 de la mañana del día de mañana Digamos hoy se lleva a cabo la primera declaración que tienen que hacer ustedes como abogado ya vamos a ver el desarrollo el desarrollo de una audiencia de primera declaración pero que tienen que hacer ustedes como abogado si detienen a un cliente que tienen que hacer ustedes tienen que observar dos cosas o una cosa importante por el momento ya después vamos a observar la lo otro pero una de las cosas importantes que tienen que observar ustedes es lo que establece el artículo 262 del código procesal penal el artículo 262 del código procesal penal establece lo siguiente este es un peligro procesal que ustedes tienen que desvanecer pero únicamente lo van a desvanecer de la siguiente manera artículo 262 establece acerca de lo de del peligro de fuga es un peligro procesal que ustedes tienen que desvanecer dice para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias uno arraigo en el país lo cual es determinado por el domicilio residencia habitual asiento de la familia su negocio es trabajo y bla 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 2 la pena que se espera como resultado del procedimiento 3 la importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado imputado adopta voluntariamente frente a él o sea esto es lo que ustedes tienen que ver primero y me enfocaré en el numeral 1 que dice arraigo en el país ustedes tienen que acreditar en la audiencia el arraigo de su patrocinado vamos a ver en el ejemplo de que es un delito que no está contemplado dentro de las prohibiciones que establece el artículo 264 del código procesal penal en cuanto a los delitos que tienen media sustitutiva y los delitos que no tienen media sustitutiva hagamos de cuenta que la persona fue aprehendida por hurto, hurto simple el hurto simple si goza de una media sustitutiva entonces lo primero que ustedes tienen que ver es por qué delito fue detenida esta persona qué delito le están sindicando entonces si nos vamos al artículo 264 de esta ley establece lo siguiente vamos a ver dice no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso el homicidio doloso no se le puede otorgar media sustitutiva tampoco al asesinato parricidio violación agravada violación calificada violación de menor de 12 años plagio o secuestro en todas sus formas sabotaje robo agravado el reincidente de los delitos de deportación ilegal de arma de fuego si es la primera vez si puede gozar de media sustitutiva y bueno más abajo mencionan otros delitos por ejemplo los delitos contra lo que establece la ley contra la narcoactividad ninguno de esos delitos goza de media sustitutiva entonces más adelante le voy a dar un chivito a ustedes pero les puse el ejemplo del hurto porque el hurto si goza de media sustitutiva ahora bien a la persona la detuvieron por el delito de hurto entonces que sucede ustedes lo primero que tienen que ver es acerca de que delito se le están sindicando y luego ustedes tienen que considerar de que es posible que no existan elementos suficientes de convicción para considerar que esta persona pudo haber cometido ese delito y ustedes consideran de que si efectivamente le pueden otorgar una falta de mérito entonces siempre ustedes se tienen que preparar con respecto al arraigo ustedes ustedes pueden decir yo sé que le van a dar falta de mérito porque no hay elementos suficientes es cierto pero en un proceso penal o en una audiencia todo puede pasar todo puede pasar y se los digo porque me ha tocado me ha tocado entonces uno tiene que ir bien preparado entonces lo que tienen que hacer ustedes es preparar los documentos para acreditar el arraigo son varios documentos que tienen que acreditar pero el arraigo lo van a acreditar con el recibo de luz donde vive tienen que ustedes ver y corroborar que el recibo de luz esté a nombre de la persona si no está a nombre de la persona está a nombre de un tercero tienen que tener un contrato de arrendamiento para determinar que efectivamente la persona reside en ese lugar tienen que tener también el DPI de la persona tienen que tener información de la familia certificado de matrimonio de nacimiento de hijos tienen que incluso tener la boleta de antecedentes penales policíacos para determinar los antecedentes de la persona que efectivamente la persona no es una persona que haya tenido proceso abierto bueno una vez ustedes teniendo todos los documentos para acreditar el arraigo pueden ir con toda confianza a la audiencia que pasaría si ustedes no tienen todos los documentos porque la familia no les ha proporcionado todos los documentos si ustedes van a una audiencia sin documentos es muy probable que a la persona le van a dar una prisión preventiva entonces en lo que ustedes digamos si reúnen los documentos la persona va a estar en prisión preventiva y ustedes pueden solicitar después una revisión de la medida de coerción la medida de coerción que le imponen en ese momento sería la prisión preventiva y podrían solicitar una revisión de esa medida de coerción proporcionando todos los documentos para que esta persona pues pueda recobrar su libertad pero para eso les va a llevar mucho tiempo entonces la persona puede pasar dos o tres meses en prisión por no tener los documentos entonces que es lo más recomendable si ustedes no tienen todos los documentos lo más recomendable es que ustedes mismos suspendan la audiencia ustedes indiquen en audiencia que no cuentan con todos los documentos para preparar una buena defensa técnica en favor del cliente y que solicitan al juzgador que se reprogramen al día siguiente como es de turno lo pueden reprogramar al día siguiente o al siguiente turno porque ahí se manejan por turnos o trabajan por turnos entonces si el juez accede entonces ya le va a dar más tiempo a ustedes para recopilar toda la información y recabar todos esos documentos que ustedes necesitan para acreditar el arraigo ahora una vez ustedes tienen todos los documentos entonces ya se puede hablar de la de la de la primera declaración de la audiencia de primera declaración de la persona ahora ubíquense todos por favor en el artículo 81 vamos a estudiar el 81 y el 82 así que por favor ubíquense voy a leer algunos comentarios bien aquí me pregunta alguien cuáles son los delitos donde no se admite la prisión preventiva ya se lo mencioné pongan mucha atención por favor porque ya se lo mencioné incluso les dije el artículo les suplico otra vez que solo escriban algo relacionado al tema no voy a responder otras preguntas fuera de bueno artículo 81 del código procesal penal al iniciar la audiencia oral el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal de la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio esto el juez se lo advierte al 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 sindicado son advertencias preliminares así mismo le pedirá que proporciones su nombre completo eso lo hace todo juez pide información de la persona luego dice en el segundo párrafo en las declaraciones que presta el sindicado durante el procedimiento preparatorio el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho esto considero de que es muy importante porque una persona no puede declarar no puede rendir su declaración no puede decir nada sin la presencia de su abogado si una persona declara sin presencia el abogado esto puede anularse porque la persona tiene que estar acompañada de su abogado el abogado le tiene que instruir a esta persona incluso antes de declarar si en la primera declaración la persona quiere declarar entonces tiene derecho a consultarle a su abogado acerca de lo que de instruirle verdad para instruirle acerca de su declaración ahora el artículo 82 y aquí vamos a entrar de lleno al desarrollo de una primera declaración entonces así como lo establece el artículo 82 es exactamente como se desarrolla una audiencia de primera declaración permítame un segundo sólo voy a conectar mi cargador porque que no se me apaga la computadora no 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 bien numeral 1 el juez conoce concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo modo y lugar su calificación jurídica provisional disposiciones legales aplicables y descripción de los hechos de los elementos de convicción existentes qué significa esto al iniciar la audiencia el juez le concede la palabra al ministerio público para que le haga saber a la persona el motivo por el cual fue detenida tiene que hacerlo de una manera clara tiene que incluso mencionar la calificación jurídica provisional que es la calificación jurídica provisional es decir el delito según los los actos de la persona el ministerio público indica qué tipo de delito podría haber cometido la persona en el ejemplo que pusimos el hurto entonces el ministerio público mencionaría que provisionalmente sería el delito de hurto ahora disposiciones legales aplicables y destrucción de los elementos de convicción existentes cuáles son los elementos de convicción y aquí pregunto cuál es la diferencia o si es lo mismo entre elementos de convicción y elementos de prueba si me pueden responder a quienes están atentos y agradezco a quienes están atentos a la clase a la clase entonces la pregunta es consideran ustedes si existe o no diferencia entre los elementos de convicción y los elementos de prueba o a qué le llamamos nosotros elementos de convicción y elementos de prueba vamos a ver dice elementos de convicción dice elementos de convicción en primera instancia y prueba en debate hay alguien que me escribe si hay diferencia porque no es lo mismo eso no es una respuesta lógica ni convincente bueno los elementos de convicción son aquellos elementos que reúne el fiscal para argumentar si la persona ha cometido o se considera que pudo haber cometido el delito por ejemplo en el caso de hurto qué sería cuál sería un elemento de convicción sería el objeto por ejemplo el objeto que fue hurtado si la persona dice me hurtó o tal tal cosa entonces tendría que existir el objeto ese es un elemento de convicción porque sirve para tratar de convencer al juez se vuelve un elemento de prueba cuando ya ha finalizado la etapa de investigación del ministerio público y ya bueno entramos a la etapa del procedimiento intermedio y ya se abre a debate por ejemplo entonces ya va a haber una audiencia de ofrecimiento de pruebas entonces ahí se ofrece esos elementos de convicción que ya no van a ser convicción sino van a ser pruebas para exhibirlos o en el debate respectivo entonces ahí ya se convierte como un elemento de prueba porque está probando o supuestamente está probando de que la persona cometió el delito en base a esos elementos bien vamos a vamos a continuar entonces lo primero que hace el ministerio público es hacerle la imputación a la persona verdad con elementos de convicción indica cómo fue la situación luego en el numeral 2 si el sindicado acepta declarar el juez le dará tiempo para que lo haga libremente primero es importante que el ministerio público le haga saber a la persona por qué fue detenido y los elementos de convicción y todo lo que hablamos una vez el sindicado tiene conocimiento de lo que se le está imputando entonces decide si declarar o no y ahí tiene un papel muy importante el abogado en asesorar a su cliente si declara o no ustedes como abogado tienen que ser muy inteligentes y tienen que asesorar bien a su patrocinado si ustedes consideran que la persona hablando vulgarmente va a meter las patas entonces es mejor que no declare pero si ustedes consideran de que la persona es muy honesta y ha dicho que no fue y está convencida y ustedes realmente determinan por su sabiduría por su real saber y entender que efectivamente la persona no cometió el delito y la persona está siendo muy honesta con ustedes entonces si es aconsejable que declare entonces si la persona declara deben saber ustedes lo que establece el numeral 3 dice después de declarar el sindicado puede ser sometido a interrogatorio legal del fiscal y del defensor si la persona decide declarar primero puede ser interrogada por el fiscal el fiscal le puede hacer una serie de preguntas ustedes en esa audiencia tienen que estar muy atentos porque a veces el fiscal le hace preguntas que tienden a confundir a la persona y entonces en una de esas preguntas la persona va a confesar de que hurtó entonces esa pregunta le puede perjudicar a su cliente entonces ustedes tienen que ser muy astutos por ejemplo a veces el cliente ya respondió algo y el fiscal le vuelve a preguntar de una manera diferente digamos ustedes tienen que objetar la pregunta ustedes tienen que estar muy atentos porque no es solo de escuchar y dejar que el ministerio público le haga todas las preguntas a su cliente si ustedes consideran que es una pregunta capciosa impertinente entonces ustedes pueden objetar y evitan que el ministerio público le haga esa pregunta entonces en ese sentido ustedes tienen que estar muy pero muy atentos luego después de que le haya interrogado al fiscal ustedes tendrían también la oportunidad de interrogarle y obviamente ustedes le van a interrogar de algo que ya le asesoraron ustedes porque no le van a hacer preguntas así de la nada porque también pueden cometer mucho error en una audiencia así que por favor tenga mucho cuidado cuando a ustedes les toque litigar les digo realmente el proceso penal es complicado nosotros nos topamos con diferentes casos a veces los casos son iguales pero los criterios del ministerio público de los juzgadores es muy diferente entonces ustedes tienen que estar muy pilas en las audiencias así que después de que declare el sindicado porque considera de que efectivamente le puede servir en su defensa la declaración luego en el numeral 4 establece el juez considera la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso debiendo resolver en forma inmediata ahora bien viene el momento en el cual después de haber sido escuchado el sindicado el ministerio público decida acerca de si ligarlo a proceso penal o solicitar que liguen a proceso penal o no al sindicado o al cliente en el entendido de que el ministerio público diga si yo quiero que lo liguen a proceso entonces vuelve a repetir casi lo mismo de la imputación que dice que con los elementos de convicción que el ministerio público cuenta se considera que la persona tal pudo porque ahorita todavía no se dice cometió sino pudo existe la probabilidad pudo haber cometido el delito de hurt establecido en el artículo tal y tal por lo tanto solicito que se ligue a proceso penal entonces ahí está solicitando al ministerio público que se ligue a proceso penal a una persona entonces después de que el ministerio público termine su argumentación el juez ya le da la palabra a usted como abogado defensor que tiene que hacer usted como abogado defensor no puede decir únicamente mi cliente es inocente porque es inocente porque él no lo hizo eso no es una defensa ustedes en ese momento tiene que formar su defensa entonces y no se trata solo de decir cualquier cosa sino ustedes tienen que analizar bien los elementos de convicción las declaraciones por ejemplo ahí el ministerio público tiene que proporcionar la declaración de la de la víctima la denuncia la prevención policial la declaración de las policías para que indiquen como en donde indican cómo fue la aprehensión todos esos elementos entonces en base a eso ustedes tienen que formar su defensa entonces estamos viendo este delito no no un delito menos grave pero podemos ver delitos más graves pero vamos primero con esto entonces ustedes como abogados defensores tienen que realizar eso mismo la defensa tienen que analizar esos elementos de convicción esas declaraciones como pudo haberse dado la situación según también la declaración de su patrocinado entonces ustedes forman su defensa y se oponen a lo solicitado por parte del ministerio público ustedes indican claramente que se oponen a que lo liguen a procesos en virtud de de que las declaraciones no son no son no digamos se contradicen existe contradicción en las declaraciones de la forma como lo indica la persona o su cliente no estaba en ese lugar mi cliente estaba en otro lugar o las personas no se conocen en fin muchas cosas que ustedes pueden argumentar de acuerdo a lo que ustedes tengan a la vista eh y entonces eh ustedes se oponen luego ya toma la palabra el juez y el juez ya decide en base a a lo que tiene el ministerio público en base a los elementos de convicción en base a los argumentos suyos a la declaración del sindicado el juez eh ya toma una decisión analiza primero la situación analiza el proceso y ya decide si el juez decide ligar a proceso dice eh el el juzgador al analizar los documentos se lo va a hacer de una manera resumida el el juzgador al analizar los elementos de convicción que pone a la vista el ministerio público en base a las declaraciones y y y y lo demás eh considera que si la persona tal pudo haber cometido el delito de hurto establecido en el artículo tal por lo tanto eh se liga a proceso penal a la persona tal por este delito luego de haber sido ligada a la persona a proceso bueno aquí existen varias cosas que se pueden dar puede de que el juzgador diga que no entonces en su defensa ustedes ustedes obviamente se oponen a que liguen a proceso a la persona y si se oponen que piden ustedes porque también ustedes tienen que eh pedir no simplemente oponerse a esa solicitud del ministerio público ustedes piden ustedes dicen eh no fue delito de de hurto posiblemente fue un delito menos grave un delito de encubrimiento o algo que ustedes consideran que puede eh cambiarse la calificación jurídica entonces ustedes dicen fue otro delito un delito menos grave ustedes pueden incluso proponer otro delito que ustedes consideran que se pudo haber cometido menos grave porque ustedes dicen es que la persona si cometió el delito entonces demostrar que no cometió el delito va a ser muy difícil entonces mejor le bajo el delito verdad eh o ustedes consideran que efectivamente su patrocinado no cometió el delito entonces nos vamos al artículo 272 que esto se me había pasado por alto ya me había pasado a la decisión del juez pero vamos a retomar artículo 272 del código procesal penal artículo 272 establece si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión aquí yo creo que el juez el juzgador perdón el legislador se saltó a prisión preventiva porque todavía no hemos visto la medida de coerción dice el tribunal declarará declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna de las medidas de coerción salvo que fuera indispensable fundamentalmente indispensable para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad caso en el cual sólo se podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución provisional preventiva pero ahorita no estamos viendo eso ahorita únicamente en lo que en lo primero que dice si no concurren los presupuestos legales entonces si no concurren los presupuestos legales ustedes argumentan bien dan una buena defensa y logran convencer al juzgador que su patrocinado no cometió el delito entonces ustedes pueden solicitar la falta de mérito la falta de mérito no cierra irrevocablemente el proceso eso deja la posibilidad abierta para que el ministerio público pueda más adelante demostrar que la persona pudo haber cometido el delito incluso el ministerio público puede apelar y la sala de apelaciones puede ordenar que se continúe con el proceso digamos que el juez dice no tampoco la falta de mérito y tampoco que le cambien le voy a cambiar la calificación jurídica del delito lo vamos a dejar como el delito de hurto y lo liga a proceso penal ligada a la persona a un proceso penal lo estamos viendo así rápido de una manera rápida en las siguientes clases vamos a ver todo lo que se puede dar en un proceso penal porque se pueden dar varias cosas dependiendo de los delitos se puede dar aquí un procedimiento simplificado entonces lo vamos a ver de una manera general solo para tener la noción de cómo se lleva a cabo una primera declaración luego una vez el juez resuelve acerca de ligar a la persona a la persona a proceso entonces nos vamos al inciso 5 al número 5 dice el juez considera nuevamente nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medida de coerción debiendo el juez resolver en forma inmediata perdón y vamos otra vez al artículo 272 dice en lo último caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de prisión de sustitución de prisión preventiva aquí viene una de las cosas importantes como el delito de hurto si goza de la posibilidad de otorgarle media sustitutiva entonces nos vamos al artículo 264 ustedes obviamente antes de la audiencia ustedes ya tuvieron que haber analizado en el artículo 264 si ese delito gozaba o no de una medida sustitutiva entonces lo que hace el fiscal muchas veces lamentablemente tal vez de mala fe se lo digo así tal vez de mala fe algunos fiscales solicitan la prisión preventiva cuando es tal vez algún delito de que no es muy grave y solicitan la prisión preventiva y para mí eso no es ser justo no es ser objetivo porque el ministerio público tiene que considerar si efectivamente goza de esta de esa medida si no hay peligro de fuga de peligro de obstaculización entonces puede solicitar pero nos encontramos también con con excelentes fiscales yo me he topado con con excelentes fiscales muy objetivos ellos en sus argumentos acerca de la medida de coerción ellos mismos solicitan la la medida sustitutiva dicen yo solicito la medida sustitutiva en virtud de que realmente pues puede gozarlo y la persona pues no no presenta ningún peligro entonces cualquiera de las dos cosas puede suceder en el en el ejemplo de que el ministerio público solicite la prisión preventiva porque considere que hay peligro de fuga peligro de obstaculización porque dice de que la persona puede influir para que testigos actúen de diferente manera para desaparecer los elementos o los rastros del delito entonces en muchas argumentaciones puede interponer incluso porque ustedes no lleven la papelería completa el ministerio público se oponga a que le a que sea a que goce una medida sustitutiva porque no llevan el recibo de luz que el recibo de luz es muy importante entonces para determinar dónde vive la persona verdad y que y que ahí va a puede ser citada y notificada verdad miren cristian gonzález dice hasta hoy fiscales que son tan finos que le dicen al abogado defensor si trae los atestados para desvanecer los peligros procesales sin muchos muchos fiscales incluso le preguntan a uno si si lleva todos los documentos para desvanecer o para acreditar el arraigo bien vamos a ver los dos los dos ejemplos uno si le dan prisión preventiva y otro si no le dan prisión preventiva si goce una medida sustitutiva bueno en el ejemplo de que el fiscal solicitó que 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 le dieran prisión preventiva a la persona por diferentes razones por diferentes razones luego le dan la palabra a usted un consejo un consejo eh lo que yo hago eh cuando al iniciar la audiencia ya sea que eh yo no yo no sé lo que va a pasar en la audiencia no sé si le van a dar eh falta de mérito o o que va a suceder o lo van a ligar a proceso yo lo que hago es llevo tres folder tres folder tres folder en un folder los documentos originales y en los otros dos folder copias ese juego de copias entonces lo que yo hago al iniciar la audiencia es que voy inmediatamente con el fiscal me dirijo al fiscal y le doy un folder con un juego de copias de esos documentos que me van a servir a mí eh para desvanecer el peligro de fuga que yo ya se lo mencioné son los dos peligros procesales entonces le doy al fiscal para que ya lo tenga a la vista porque ha pasado ha pasado de que eh el abogado no le no le no le pone a la vista al fiscal entonces el fiscal se opone a la medida sustitutiva porque dice yo no tengo a la vista ningún documento en donde el sindicado acredite el arraigo o ese peligro de fuga o desvanezca el peligro de fuga entonces eh y ya después nosotros se lo ponemos a la vista pero el fiscal ya se opuso a que se le otorgara la medida sustitutiva entonces para para evitar esos inconvenientes antes pónganle a la vista del fiscal un juego de copias de esos documentos para acreditar el arraigo bueno ustedes argumentan y le ponen a la vista del juez los documentos originales y ustedes argumentan y tienen que desvanecer los dos peligros procesales cuáles son esos dos peligros procesales ya le ya les mencioné uno esos están contenidos en el artículo 262 y 263 del código procesal penal el artículo 262 ya se los dije a ustedes con respecto al peligro de fuga y cómo se va a desvanecer y el artículo 263 acerca del peligro de obstaculización y dice para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podrá uno destruir modificar ocultar suprimir o falsificar elementos de prueba entonces entonces ustedes tienen que argumentar por qué consideran ustedes de que el el sindicado si recupera su libertad no va a hacer ese tipo de acciones yo no les voy a decir cómo lo tienen que hacer ustedes porque cada uno tiene que formar su propia defensa dos influir para que co-imputados testigos o peritos se informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente en este caso por ejemplo los los delitos de de extorsión verdad cuando existen muchas amenazas cuando existe mucha mucho peligro para la víctima entonces el ministerio público argumenta mucho acerca de este peligro procesal y tres inducir a otros a que realicen tales comportamientos entonces ustedes indican de que en su defensa verdad tiene que realmente hacer una buena defensa o una buena argumentación porque aquí no sería defensa sino una buena argumentación para desvanecer estos peligros procesales en el en el ejemplo si el juez accede a lo solicitado por ustedes en otorgarle medidas sustitutivas puede el juez otorgar las medidas sustitutivas que establece en el artículo 264 del código procesal penal ahí establece un listado de medidas sustitutivas una de las más importantes es la la caución económica lo que comúnmente las personas conocen como fianza pero no es una fianza la fianza es otra otra figura aquí sería una caución económica una caución económica el juez indica que tiene que pagar esa caución ahora cómo lo van a pagar ustedes son por ejemplo estamos en el juzgado coloquémonos en el juzgado de Villanueva ahí no hay bancos la audiencia termina a las 9 de la noche qué harían ustedes si le ponen una caución económica de 500 quetzales a su patrocinado y está es una cantidad alcanzable qué harían ustedes no hay bancos a las 9 de la noche ahí en Villanueva ni en el juzgado de Villanueva qué harían ustedes alguien que me que me pudiera indicar aquí en los comentarios por favor les suplico otra vez a quienes están bien atentos a la clase que no comenten nada fuera de lo que estamos hablando porque primero pues no les voy a leer lo que están escribiendo segundo sólo nos van a hacer perder espacio aquí en los comentarios y yo me voy a perder dice banca en línea no una transferencia bancaria tampoco qué más banca virtual tampoco dice aquí dice solicitar al juez que le otorgue 8 días que establece la ley para poder pagarlos si la persona pide plazo la persona va a estar en una prisión porque la mayoría de jueces dice bueno hasta que pague sale verdad o le dan un plazo de tanto lo dejan en sus carceletas y le dicen le damos un plazo de 10 horas si no pagan 10 horas va a eh lo van a mandar a prisión preventiva otros dicen que espere al día siguiente bien mire pues lo que pueden hacer una persona lo que pueden hacer las personas es que vayan a la torre de tribunales piden el recibo de pago en vía nueva en el juzgado vía nueva y en torre de tribunales hay un banco que funciona las 24 horas o si no en Misco también creo que funciona las 24 horas entonces eh si hay opciones para pagar aquí en Guatemala o en la capital bien una vez ustedes pagan el recibo de la cocción económica entonces ya giran la orden de libertad y la persona ya sale y eh bueno le dan medida sustitutiva a la persona ese es en el entendido si le dan medida sustitutiva que pasaría si no le dan medida sustitutiva le dan una prisión preventiva y entonces el juez eh resuelve acerca de eh ligar la persona a una prisión preventiva eh y entonces después de de decidir acerca de la medida sustitutiva o la medida de coerción a imponer eh continuamos con el artículo 82 eh vamos por el numeral seis seis ahorita dice el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación el juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de diez días es decir entre los actos conclusivos y la audiencia de la etapa intermedia una vez presentado una vez presentado el acto conclusivo se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia en este caso después de decidir acerca de la medida de coerción o la medida sustitutiva que se impone a la persona al sindicado se va a decidir acerca del plazo de investigación si está en prisión preventiva el plazo máximo son tres meses si está en libertad el plazo máximo son de seis meses regularmente el fiscal va a solicitar el plazo máximo pero si ustedes tienen oposición pueden manifestarse e indicar que puede ser menos tiempo que el ministerio público ya cuenta con la mayoría de los medios de investigación por lo tanto puede ser un plazo de 30 días por ejemplo una vez decidido acerca del plazo razonable para la investigación ahí termina la audiencia no vamos a hablar del creyente si hay algún creyente eso lo vamos a tocar más adelante pero ahí termina la audiencia y ahí empezó también la etapa preparatoria del proceso hasta donde termina la etapa preparatoria hasta la etapa intermedia es decir hasta los actos conclusivos y la audiencia de etapa intermedia ahí ya terminó el proceso preparatorio y ya entramos al proceso de la etapa intermedia una vez terminada la etapa intermedia ya viene la etapa del debate entonces si tienen preguntas las pueden hacer por favor relacionados al tema no acepto preguntas que están fuera de les pido de por favor que pongan mucha atención porque hay personas que preguntan lo mismo lo que ya se les ha contestado y eso significa que no están poniendo atención entonces voy a leer las preguntas solo que tal vez no sean muy extensas las preguntas para que nos de tiempo de leerlas dice licenciado tengo una pregunta que pasa cuando ya se concluyó el tiempo de investigación ya se presentó acto conclusivo y ya hay audiencia de etapa intermedia y aún así hay coacción por parte del sindicado y sus abogados para un desistimiento por parte de la agravía me imagino que dice aquí bueno no sé bueno depende recuerden que los desistimientos únicamente proceden con los delitos de acción privada y acción pública dependientes de instancia particular si es un delito de acción pública no existe el desistimiento pero lo que ustedes pueden hacer si la persona está siendo amenazada o coaccionada para que desista o para que no se presente pueden manifestarlo digamos que tiene medida sustitutiva lo pueden manifestar al fiscal o al juez para que se le revoque esa medida sustitutiva ustedes tienen que probar que efectivamente está amenazando o está coaccionando o está y ahí nace ya el peligro procesal de la obstaculización a la averiguación de la verdad entonces ahí le tendrían que revocar la medida sustitutiva dice quiere decirle que entonces en la primera declaración se discute la vinculación al proceso de autoprocesamiento medida de coerción, medida sustitutiva o prisión preventiva fijar el plazo de investigación bueno yo creo que se está respondiendo a la persona si fuera por falta no hemos tocado el tema de faltas tiene que poner mucha atención porque no hemos tocado el tema de faltas el juicio de faltas es un proceso totalmente distinto dice acá en Quetzaltenango hay un banco de 24 horas o no eso se lo dejo de tarea a ustedes y ahí me informo porque si me toca un proceso allá ya se dice si en otro departamento no hay bancos abiertos tienen que esperar el día del siguiente si es viernes que se está solventando la situación legal de la persona tendrían que esperar el día bueno y si el juzgado es solo en horario normal porque el problema tal vez no son los bancos porque hay bancos que abren todos los días de la semana el problema es que si es un juzgado normal por ejemplo de horario normal de 8 a 3 y media y no es de turno entonces ustedes tendrían que esperar hasta el día del siguiente para poder para que gire en esa orden de libertad de la persona porque ya no se ha pasado ahora si es de turno no hay problema porque se puede presentar la boleta en cualquier horario dice aquí Mónica Ríos una pregunta por qué no giran orden de captura no se dice orden de captura orden de aprehensión inmediata una denuncia de violación con agravación de la pena bueno si no se bueno no hemos tocado esos temas porque no estamos en ese en eso en los temas del de los delitos y todo pero si no si no si no giran una orden de aprehensión inmediata es que por porque posiblemente no hay elementos de suficientes de convicción como para creer que una persona se haya cometido el delito y que y que existe el peligro de que la persona se pueda fugar o esconder porque a veces el examen del inasif no es muy muy contundente pero si existen realmente esos indicios tendrían que girarla inmediatamente porque me ha pasado me ha pasado con los clientes de que existe la denuncia por ejemplo por violencia contra la mujer existen los golpes y todo y la persona indica la persona vive en tal lugar y ahí está entonces ponen la denuncia o interponen la denuncia ante la policía el ministerio público y todo entonces lo que tiene que hacer la policía es resguardar el lugar o sea no pueden ir y aprender de una vez o entrar a la casa allanar la casa si no tendrían que esperar la orden entonces en este caso en este caso únicamente pueden resguardar el lugar e identificar a las personas que salen o entran de la casa porque solo están esperando la orden de allanamiento y la orden de aprehensión entonces en lo que el ministerio público está solicitando la orden de aprehensión eso lo puede hacer en un juzgado de paz en un juzgado de turno para que sea muy 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 pronta entonces la orden de aprehensión lo puede girar a un juzgado de paz entonces ahí detienen a la persona cuando realmente hay indicios suficientes que el ministerio público considera ahora vamos a ver más preguntas dice ¿qué pasa si en el plazo de investigación el juez otorga al MP que el juez otorga al MP no llega a recabar los elementos de convicción suficientes para probar la comisión del delito bueno eso lo vamos a ver después ahorita solo vimos generalidades pero ya vamos a ver esas etapas ahorita solo vimos la etapa de la primera declaración que sería la etapa preparatoria eso todavía no lo hemos visto yo les dije que solo lo que hemos preguntas de lo que hemos visto guárdenme esa pregunta para la otra semana dice una pregunta perdón si se le colocó una denuncia hace 5 años por intento de asesinato no se dice intento de asesinato sería asesinato en grado de tentativa tienen que ustedes utilizar las palabras técnicas tienen que ustedes describir los delitos o mencionar los delitos tal y como son ustedes son futuros abogados algunos todavía no están en la universidad y los felicito por estar recibiendo este curso otros están en el segundo semestre otros ya están terminando y otros incluso ya terminaron sus cursos en la universidad pero sea como sea ustedes si tienen aspiración a ser abogados ya tienen que utilizar las palabras técnicas no pueden utilizar las palabras que comúnmente utilizan las personas que no han estudiado derecho y que no tienen la intención de estudiar derecho entonces bueno dice sigo leyendo una pregunta si se colocó una denuncia hace 5 años por intento de asesinato la persona que cometió el delito está fuera del país y quiere llegar a un acuerdo económico con la víctima y quiere que se desista de la denuncia se puede no se puede ¿por qué? porque este sería un delito de acción pública si puede resarcir el daño pero no puede desistir los familiares de la víctima no pueden desistir o con la víctima porque es una tentativa de asesinato pero tendríamos que ver cómo fue la situación pero no si pueden desistir y se pueden hacer muchas cosas ahí realmente se pueden hacer muchas cosas pero no desistir ahora bien dice Bélgica Valencia tiene el nombre de un país si está en prisión preventiva y dan una caución ¿cuánto tarda el proceso? ¿el proceso para qué? la verdad no entendí porque si está en prisión preventiva y dice y dan una caución ¿cuánto tarda el proceso? o está en prisión preventiva o tiene medidas sustitutivas no le entiendo la pregunta ¿se puede hacer el depósito en el juzgado? no ¿qué pasa si se aprende a una persona en fin de semana? ya les expliqué yo que sucede Gabriela Cabo dice cuando no sea un juzgado de turno para cancelar la caución económica la persona quedará en prisión preventiva en lo que se presenta la boleta de pago sí porque el juez en la audiencia dice que tiene tanto tiempo si no prisión preventiva entonces si se va a una prisión preventiva entonces van a solicitar después por ejemplo no tienen el dinero porque me ha pasado a veces piden una caución de cien mil quetzales pero la familia no tiene el dinero en ese momento entonces lo que hacen es reúnen el dinero la persona se va a una prisión preventiva reúnen el dinero de aquí a un mes van al juzgado y le dicen mire fíjese que le dieron medidas sustitutivas entonces le dan el recibo pagan la caución y dejan el recibo pagado ahí en el juzgado el juzgado luego gira la orden de libertad al lugar donde está la persona al centro preventivo y ya le dan libertad a la persona gracias dice licenciado no me quedo claro donde termina la etapa preparatoria y da inicio a la etapa intermedia detienen a una persona y es la etapa preparatoria termina donde empieza la etapa intermedia es decir cuando en los actos conclusivos una vez el ministerio público entrega los actos conclusivos ahí terminó la etapa intermedia la etapa preparatoria como van ustedes a ver cuando entregan los actos conclusivos y cuando es la audiencia etapa intermedia en la audiencia yo se lo leí que después después de de prisión preventiva o una sustitución una medida sustitutiva deciden acerca del plazo de investigación ahí mismo en esa audiencia el juez dice cuando termina esa etapa de investigación entonces ahí fijan ahí lo dice ahí lo dice claramente ustedes lo pueden leer fijan el día para la presentación de los actos conclusivos y fijan también el día y hora para la audiencia de etapa intermedia que también es conocida como la audiencia de acusación entonces ahí empezamos nosotros la audiencia o la etapa intermedia perdón que realmente la etapa intermedia es muy corta pero es muy importante porque se pueden dar muchas cosas en la próxima semana ya vamos a ver nosotros la etapa intermedia desde los actos de los actos conclusivos etapa intermedia y vamos a ver todo lo que se puede dar en una etapa intermedia porque pueden suceder muchas cosas vamos a ver Emerson Sunun dice si suspendo la audiencia por no tener los documentos para demostrar el arraigo en cuanto tiempo más o menos reprograma la nueva audiencia no le podría yo decir pero yo solicito que se reprogramen al día siguiente o en el turno siguiente por ejemplo en la torre tribunales son por turnos entonces yo puedo decir que lo reprogramen al día siguiente con el turno siguiente en lo que me da tiempo para recabar toda la información Jenny Salazar dice si ya se ha dado una sentencia no se dice si ya se ha dado una sentencia aún se puede apelar todavía no estamos en los medios de impugnación dice Susan Mendizabal si una persona tiene problemas psicológicos y coloca una demanda mezclando hechos reales y mentiras de qué manera es procesado Susan con todo respeto le digo una demanda es en civil en un juicio civil mercantil también y o laboral en penal en penal no existen las demandas así que no voy a contestar su pregunta porque tampoco la entendí Dulce de Enriquez licenciado disculpe si una persona ya cumplió su sentencia ya cumplió su sentencia no se dice tampoco cuánto tiempo tiene que esperar para para esperar su libertad dice tampoco lo voy a contestar primero porque no estamos en ese tema y segundo porque no porque no le entendí a la pregunta bueno no sé bueno le voy a responder dice si ha cumplido su sentencia se dice si ha cumplido su condena cuánto tiene que tiempo tiene que esperar para recorrer su libertad si digamos si hoy cumplió su condena y y y digamos no sale mañana ustedes ya pueden ir al pasado mañana a iniciar el proceso de libertad ahí en el juzgado de ejecución porque si no se les va a pasar dice melisa arena y que hacen con el dinero que uno paga de multas 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 multa es una es una pena es una pena la multa entonces eso se queda en los fondos de la tesorería del buenismo judicial las multas ahora si usted está hablando de caución económica no le voy a responder porque no utilizó las palabras correctas ¿cuánto tiempo tarda para girar la orden de libertad? mire esa pregunta no se la puedo responder porque todo depende del juzgado cristian gonzález cristian gonzález si al finalizar el proceso penal se dicta sentencia que declara la absolución para recobrar el dinero de la caución económica tiene que bueno no estamos en ese tema pero se lo voy a responder así rapidito lo que sucede es de que cuando ya la sentencia esté firme entonces el proceso se envía al juzgado de ejecución y es en el juzgado de ejecución en donde usted tiene que solicitar esa devolución algunas preguntas las estoy pasando porque usan términos no adecuados elmer pérez ya se respondió su pregunta dice leslie rod pero se puede presentar fiador cuando la familia no tiene dinero en el momento no muchos me están hablando de una condena todavía no hemos llegado a ese ustedes ya quieren condenar a su cliente sin haberse eh concluido todas las fases del proceso ustedes tienen que velar por la libertad no por la condena por la absolución bueno ahorita todavía estamos solo viendo la primera declaración sería la libertad Claire Jam por lo que entiendo la PNC ubica al responsable pero no actúa hasta tener la orden del juez que sucede en este en ese lapso de tiempo se dice lapso o solo se dice tiempo la persona se fuga y después reciben la orden como se toma ese actuar miren yo les di un ejemplo de esa una orden de allanamiento una orden de aprehensión como todavía no existen esas órdenes la persona puede salir y entrar de su casa como quiera yo he tenido este tipo de casos entonces no puede ser retenida una persona porque sería una detención ilegal entonces en este caso la persona puede salir pero la PNC puede incluso decirle mire no se puede ir mucho porque hay un proceso penal pendiente entonces estamos esperando una orden pero la persona no está obligada a ir se puede ir lamentablemente mucha gente que se ha ido y ya después la tienen que andar buscando pero si esta persona que se fue que se fugó dice usted lo contrata usted como abogado que haría usted yo lo que haría si esa persona me dice fíjese que fueron a allanar y a mí me estaban buscando porque a veces se cambian de nombre mire yo no soy es mi hermano pero no está por ejemplo y entonces la persona se va tranquilamente porque ha sucedido entonces luego ya tiene la orden de aprehensión y en cualquier momento pueden detener a la persona en un en un retén cuando va a sacar su licencia o algo entonces que haría yo como abogado lo pongo a disposición del ministerio público o del juzgado para que se solvente su situación legal así el juez va a ver que efectivamente la persona tiene la intención de solventar su situación y es muy probable que le dé medida sustitutiva vamos a ver Glenda M. de Paz cuando se dicta auto de prisión preventiva es obvio que se envía al centro preventivo pero muchas veces se envía a la persona a una granja de rehabilitación con los reos que ya están bueno yo no he sabido de casos en donde los envíen a una granja eso solo son las personas que ya perdón que ya están cumpliendo sentencia o condena perdón Carol Barrios dice y si varios sindicados ya realizaron el pago de la caución porque porque realizan revisión de medida los que aún no han cancelado porque tal vez la caución es muy alta pero queda en libertad el que pague digamos si son cuatro personas pero una paga y las otras no tienen dinero pues sale la que paga la caución dice las medidas en la etapa preparatoria pueden cambiar en la etapa intermedia si si la persona incumple con el pago de la caución incumple con la obligación de firmar en el o poner su huella en el ministerio público o cualquier otra cosa entonces pueden dejar sin efecto la medida subjetiva y ordenar la prisión preventiva o no asiste a las audiencias dice Walter Santiago nunca he estudiado derecho y lo felicito por estar aquí pero me intriga el patrocinado de nosotros tiene una obligación de decirle a uno si es culpable o nosotros solo debemos de probar su inocencia con esto voy a terminar bueno voy a leer una más pero le voy a responder mire no tiene la obligación pero yo siempre le pregunto a las personas que me cuenten realmente cómo fue el hecho por qué porque tengo que en base a eso eh defenderlo yo siempre le digo que me digan la verdad les pido que me digan la verdad porque si me dicen la verdad yo busco una defensa porque a mí no me interesa si la persona es culpable o no para mí siempre va a ser inocente la persona aunque sea culpable solo que yo bueno los abogados no nos podemos negar a a realizar la defensa a cualquier persona pero uno tiene que también tener sus códigos verdad pero en este caso eh yo siempre le pregunto a las personas porque de esa manera yo voy a realizar mi defensa porque me sucedió una vez le voy a contar una anécdota me sucedió una vez hace algunos años de una persona eh que estaba siendo acusada del delito de violación y que él él era él era taxista y que supuestamente había llevado a un lugar oscuro a una mujer y había la había violado entonces esta persona me dijo que estaba en un lugar eh me dijo mire fíjese que yo estaba en un lugar yo no estaba con ella y me empezaron a narrar yo no le creí cuando vi el expediente porque eso fue cuando me contrataron pero cuando yo vi el expediente yo me di cuenta de otras cosas que esta persona había declarado en primera declaración algo diferente entonces yo le dije mire usted me mintió que pasaría si yo me 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 voy del lado de lo que usted me dijo le realizo una mala defensa y realmente no no le ofrezco mucho entonces reencauce mi mi defensa y y y pues logramos la absolución en favor de esta persona entonces con esto no quiero decir que yo estoy apoyando a que la gente cometa los delitos pero pues somos abogados y tenemos que defender verdad la jurisprudencia puede aplicar en sentencias uno puede aplicar la jurisprudencia en un debate por ejemplo dice maría miranda si es por pensión alimenticia como se llama esa figura delictiva ustedes ya son abogados se los dije se llama negación de asistencia económica dice tiene la persona y le bueno que tiene la persona y le giran le giran el arresto que procede no se dice seguir a el arresto se dice tal vez seguir a una orden de aprehensión o una prisión preventiva pero esto estamos hablando ya de un proceso no le voy a responder porque me va a llevar mucho tiempo responderle me estoy pasando un poquito porque yo también me conecté un poquito tarde dice Karina Villatoro licenciado disculpe esto no es relacionado al tema pero aprovecho para felicitarlo y desearle un feliz día al abogado y espero mi regalo no es broma muchas gracias dice dice que pasa si la PNC dice Daniel Alejandra que pasa si la PNC ingresa a un hogar sin ninguna orden eso es un allanamiento ilegal bueno miren realmente yo les contesto porque lo tengo en la mente por la experiencia que tengo pero muchas veces no le voy a poder responder porque son temas que no hemos tocado tendríamos que ver todas las figuras delictivas también y no no es el tema pero se la respondí cuál es la caución más alta que he visto bueno y eso ya ya es una experiencia propia la caución más alta que he visto fue de 110 mil quetzales bueno he visto más pero una una que me acordé ahorita fue una de 110 mil quetzales que le estaban solicitando a una persona por el delito de estafa que supuestamente había estafado por 110 mil quetzales y el Ministerio Público solicitó la caución de 110 mil quetzales entonces yo me puse a pelear ahí en la audiencia y dije que prácticamente el Ministerio Público quería que mi patrocinado se fuera a la prisión preventiva cuando realmente no tenía una prohibición expresa en la ley entonces y leí la parte en donde dice que la caución va a ser de acuerdo a las posibilidades de la persona entonces se lo bajaron a 30 mil y pues ahí ya pudieron pagar y salieron la persona Carol Barrios y cuando se realiza la aprehensión en un departamento póngase Puerto Barrio póngase bueno y el juzgado únicamente se ubica en el área de la capital de la capital cuánto tiempo la PNC para poder a disposición del desindicado son 6 horas se puede bajar la caución mire si el Ministerio Público pide una caución muy alta ustedes tienen la oportunidad de solicitar que sea más baja pero si el juzgado dice que sea la caución que solicita el MP entonces ustedes pueden interponer bueno no es tema pero se los voy a decir pueden interponer tal vez el recurso de reposición para que el juez se examine y vea ustedes poder digamos poner a la vista documentos en donde prueben de que la persona pues no gana mucho y que la familia depende económicamente de la persona para que el juez reconsidere Cristian González Cristian González buenísima clase LIC muy entendible gracias por compartir su experiencia gracias a todos yo creo que aquí vamos a hay muchas más preguntas pero lamentablemente ya no puedo responder a todas les voy a tener que correr la asesoría no es broma para eso estamos realmente trato de compartir un poco del conocimiento que tengo posiblemente no sea mucho pero trato de compartirles yo el conocimiento para que ustedes sean buenos abogados no sean de los abogados que que solo piensan en cobrarle a los clientes sino que ustedes se esfuercen por realizar una buena defensa técnica en favor de su cliente hace unos días yo estaba en Cobán y yo me esforzaba realmente me incluso me desvelaba por tratar de formar una buena defensa en favor de mis clientes en ese momento y pues obtuvimos buenos resultados y no se lo digo para presumir sino le digo que también ustedes tienen que esforzarse los que no están todavía en la facultad esfuércense propónganse y ya cuando estén estudiando pues van a lograr muchas cosas si ustedes realmente se lo se trazan esa meta y se esfuerzan mucho como les repito no es por ganar dinero aunque un abogado penalista les digo tiene que cobrar muy bien yo no estoy de acuerdo con estos abogados que por 500 que sale le sacan una audiencia a las personas pero solo dicen incoherencias en las audiencias solo dicen cosas por salir del paso y lo barato muchas veces sale caro porque me han buscado personas que dicen fíjese de que me cobraron barato pero me hicieron mal las cosas era de suponerse era de esperarse verdad entonces si ustedes en algún momento quieren cobrar bien tienen que hacer las cosas bien tienen que formar una buena defensa tienen que leer, estudiar tienen que empezar a usar esas palabras técnicas esas palabras jurídicas propongámonos a no usar palabras que no son usemos las palabras correctas palabras técnicas, palabras jurídicas en esta clase para la próxima semana que continuemos ya no quiero que nadie escriba palabras que no son tienen que ser palabras jurídicas palabras legales términos legales, técnicos para que nos podamos entender bien ustedes ya háganse la idea que son abogados y que van a ser buenos defensores si ustedes van a tomar la vía del derecho penal u otra vía pero igual siempre tienen que hacer las cosas bien así que ha sido un gusto para mí estar con ustedes nuevamente hoy nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana en el transcurso de la mañana de la semana yo estuve aceptando a varias personas incluso hoy todavía antes de iniciar la clase ahorita ya me enfoqué mucho en el tema que ya no me dio tiempo de de aceptar a otras personas así que lo siento mucho pero tuvimos mucho tiempo y si los voy a seguir aceptando pero pero se están perdiendo las clases aunque la pueden ver pero pero ya es algo diferente así que gracias a todos felicidades a todos los futuros abogados pasenla muy bien y estudien mucho los que ya están saliendo de los que ya están terminando su pensum de estudios pienso realizar tal vez no por no voy a cobrar sino a manera de de motivarlos y incentivarlos a ustedes pienso tal vez formar un grupo para después reunirnos en algún lugar y hacer simulaciones de exámenes privados para los que estén interesados pues me pueden escribir y pues lo hacemos lo formamos formamos un bonito grupo y y hacemos simulaciones de privados para que esto les sirva mucho a ustedes así que ha sido un gusto para mí estar con ustedes y les deseo un buen día